La Palabra de Dios La Palabra de Dios Es una bendición y un privilegio muy especial para mí estar aquí Y espero que ustedes sepan Qué especial pastor tienen Muy en serio, podemos agradecer al Señor por ellos Amén Lo conocí hace algunos años En un lunch Con comida Me había invitado a predicar en el culto del miércoles Después me invitó a venir al Crece Y me ha invitado a predicar y es un honor y un privilegio para mí Now, why I admire this man so much Is because Give me a second Hermanos en la cabina Podemos tener el hermano Greg aquí atrás Porque estoy adivinando un poco No lo escucho bien Si se puede, gracias You can go Lo que yo admiro del pastor Gilberto tanto es porque Él ama a Dios Ama a su familia Y los ama a ustedes Y los ama a ustedes Es un hombre que se apasiona por ver el Evangelio de Cristo creciendo en la comunidad He's an example And men, you need to listen to this Es un ejemplo Y un hombre que deben escuchar He's an example of a verse in the Bible Psalms 145, 5 Deben escuchar que es un ejemplo de algo que pasa en la Biblia En el Salmo 145 One generation commends your works to the next Una generación a otra Hablan de tus obras They tell of your mighty work Y dicen sobre tus grandes actos And you see this He has a son who is also a pastor Y eso ven aquí Porque él tiene un hijo Que también quiere ser pastor Men, it's our responsibility To help this One generation To the next To the next Know how much God loves us Esa es nuestra responsabilidad Hacer que una generación a otra Se sepa Cuanto Dios nos ama Now it's true I grew up in Ethiopia Y es verdad lo que dice el pastor Yo crecí en Etiopía In those days There's nothing like it left in the world But we were the first white family That they had ever seen We lived way out in a remote area Vivíamos en una zona remota Y en aquella zona Aquellas personas Fuimos las únicas personas blancas Las primeras personas blancas Que ellos conocieron People would walk a week sometimes Just to see And to touch the skin To see if the white would wipe off Las personas caminaban A veces una semana Para ver Y tocar nuestra piel Porque estaba blanco Y querían tocarlo Se les hacía raro And we had hair back then Entonces tenía cabello They wanted to feel the hair Y querían sentir mi cabello I went to boarding school In Addis Ababa Fui a una escuela Allá que teníamos En aquella país And I don't know Where you are In your spiritual journey But I struggled Y yo no estoy seguro En qué punto De tu vida espiritual Ustedes están Pero yo luché Bien en serio Con eso Yo respetaba a mis padres Pero la verdad es que No conectaba con Dios De hecho yo llegué a pensar Que yo había sido Demasiado malo Y que Dios había Llegado a decir No a este no me importa Cuando acabé la prepa Yo estaba pensando ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y dije pues a lo mejor Me convierto en un cazador Profesional Porque era algo Que yo sabía hacer Aquellos fueron días oscuros En mi vida Y de lo que vamos a hablar hoy Es algo que representa Mi vida Y tal vez representa La tuya Yo pensé que yo estaba En un camino De diversión Y placer Ya saben Mujeres Alcohol Y cada vez Yo me hundía más En eso Hasta que llegue a estar solo Hasta el punto En que pensé Quitarme Mi propia vida Y estaba ahí en la padera Y había una gacela Yo salí a cazar Por carne Pero ni siquiera Le disparé Porque yo estaba En tanta miseria Y es algo Que no le he dicho A muchas personas Pero de hecho Puse la punta Del rifle En mi boca Y pensé Esto se puede acabar ya Todo esta soledad Todo este dolor Todo este enojo Que yo tenía En mi corazón Podía acabarse En ese momento Y entonces Clamé a Dios Y le dije Señor No entiendo No me conecto contigo Traté Pero si estás ahí Enséñame algo Y en ese momento Una brisa vino por el valle Yo sentí la presencia De Dios Diciéndome Te tengo Y te voy a llevar Donde yo quiero Hay un predicador Que se llama Andy Stanley Y él escribió Un libro llamado Los principios del camino Tú tienes que entender Que es un principio Un principio es Como es la vida Es algo que no puedes cambiar Que si haces ciertas cosas Tienes un cierto resultado Es un principio Así funciona la vida Y la idea de todo el libro Es que las decisiones Que tú tomas Te llevan a un camino Ese camino Te lleva a un destino Dicen los investigadores Dicen los investigadores Que la persona promedio Realiza un promedio De 35 mil decisiones Al día La mayoría de ellas Ni siquiera las piensas Suena la alarma Te despiertas Fue una decisión Fue una decisión Te levantas Te lavas los dientes La mayoría de tus decisiones Ni siquiera piensas en ellas Pero hay decisiones Que son muy importantes ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Voy a ser fiel o no? ¿Voy a ser fiel o no? ¿Voy a ser fiel o no? ¿Voy a ser un buen trabajador? ¿Voy a ser un buen trabajador? Honesto Integridad Esas decisiones Son muy importantes Y esas decisiones Que tú haces Te llevan por un camino Y ese camino Tiene un destino Entonces yo quiero preguntarles A cada uno de ustedes ¿Estás en un camino Que va a acabar bien? ¿O estás en un camino De autodestrucción? Yo estaba en ese camino Yo sé que oscuro Es ese camino Y este es el engaño Yo he andado por todo el mundo Trabajando Y no importa la cultura No importa el lenguaje El mundo está engañado Satanás ha cambiado la verdad Y la ha hecho parecer Vieja, antigua, obsoleta La verdad de Dios Como si fuera antigua Obsoleta, anticuada Y nos ha hecho pensar Que las cosas De partying Y la vida Y el dinero Y el dinero Y nos ha hecho pensar Que las cosas Como el dinero La fiesta El alcohol Nos ha hecho Nos ha hecho pensar Que eso es divertido Y entonces nosotros Nos engañamos Y nos vamos En ese camino De autodestrucción Miren en todo el mundo Cuántos matrimonios Están luchando Y empiezan por un camino Que piensan Que va a ser de gozo Pero así es como Nos engañamos A nosotros mismos Decimos No, no te preocupes Yo voy a controlar La situación Ni siquiera les puedo decir Cuántos hombres Que yo he visto En el ministerio Que tienen una aventura Y luego se descubre Y vienen a mi oficina Y cada uno De esos hombres Pensó Bueno, sí Yo sé Que tengo que vivir Pero no me importa Yo puedo controlar La situación Yo puedo controlar Esto Puedo hacer Que nadie sepa Nunca Y así funciona En todo Estamos en la escuela Y decimos Bueno, voy a Copiar por este examen Es un semestre difícil I know we shouldn't Live together I know we should Be married Someday we're gonna do that Yo sé que no Debo irme a vivir Con una persona Sin matrimonio I know I'm a terrible Example for my kids Yo sé que soy Un terrible ejemplo Para mis hijos I know I shouldn't Take that extra drink Yo sé que no Debería tomarme Ese trago extra And we have This mentality When we're deceiving Of ourselves Pero tenemos Esta mentalidad Que nos engañamos A nosotros mismos Someday I'll change Algún día Voy a cambiar But those decisions That you're making Is defining Who you are Look at a passage Of scripture That's fairly popular It's been known But there's a lot For us to learn In it Ahora esto de verdad Significa mucho para mí Y vamos a leer Un pasaje en la escritura Que es muy importante Nos ponemos una máscara Una fachada Y hacemos parecer Que todo está bien Nos ponemos una máscara Y hacemos parecer Que todo está bien Nosotros somos Facebook O Twitter O Instagram Pero cada uno de nosotros Tenemos dolor A nuestro corazón Tengo una pregunta Tengo una pregunta Para ustedes Y están en la iglesia Si es que deben ser honestos Show of hands here Levanten su mano ¿Cuántos de ustedes Han tomado decisiones Que se arrepienten? Decisiones de las que se arrepienten ¿Quién ha tomado decisiones? Todavía algunos Que no han levantado su mano Entonces esto es lo que sé De los que no levantaron su mano O están muertos O están mintiéndonos Porque No existe ser humano Que no haya tomado Malas decisiones De las que se arrepienten Pero Dios quiere Que nos pongamos En un camino De vida En el que no haya arrepentimiento No hay remordimiento Quiere que vivamos Una vida Que es vida abundante Entonces Jesús contaba historias Que se llamaban parábolas Y la historia siempre empezaba Con algo que todos conocían Y entonces le daba un giro En una dirección inesperada Y la razón por la que Jesús hacía eso Es porque Él estaba contando Acerca de un nuevo reino Que nadie había escuchado antes En el tiempo de Jesucristo Los romanos estaban gobernando Los historiadores dicen Que los romanos Fueron uno de los pueblos Más sanguinarios y crueles Y antes de Jesús El mundo solamente conocía El poder de la espada El poder de los ejércitos Y entonces Él viene Y nos muestra Un nuevo reino El poder del amor Del que el mundo Nunca había escuchado antes Entonces en las parábolas Siempre uno de los personajes Representa a otros El otro personaje De las historias de Jesús Representa mi vida Y representa tu vida Vamos a ir a Lucas 15 Si tienen sus Biblias Jesús cuenta tres historias De algo que estaba perdido Y después fue encontrado La más famosa de estas tres historias Es la historia del hijo pródigo La palabra pródigo Significa Extravagantemente Malgastado Entonces tenemos que preguntarnos ¿Por qué Jesús Contaba estas historias? ¿Por qué es importante? Vamos a verlo En el verso 1 Del capítulo 15 En Lucas Que dice así Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírlo Y los fariseos Y los escribas Murmuraban diciendo Este recibe a los pecadores Y come con ellos Ahora Aquí estaban los religiosos De la época Los que se suponía Deberían dirigir A la gente a Dios Eran arrogantes Estaban llenos de orgullo Y juzgaban Esos pecadores malos A los que Jesús hablaba Entonces Jesús Está contando esta historia Para reflejar Cuál es el corazón de Dios Dios ama A cada persona En este planeta Y eso es lo que vamos a ver Una y otra vez En esta historia La historia comienza En los versos 11 y 12 Que voy a leer Y dicen así También dijo Un hombre tenía dos hijos Y el menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De los bienes Que me corresponden Y les repartió Los bienes Ahora Para tener De verdad El impacto De esta historia Y entenderla Necesitamos entender El contexto Del tiempo de Jesús Y en la historia Vamos a ver Muchas cosas Que los judíos De la época de Jesús Nunca hubieran hecho La primera es esta Un hombre judío Nunca Hubiera dado su herencia A su hijo Mientras él seguía sano Eso nunca pasaba Ellos seguían Una tradición De mil años Cuando se acercaba A su muerte El padre Llamaba a sus hijos Los bendecía El mayor El mayor Recibía una mayor bendición El mayor Recibía el nombre De la familia Y las responsabilidades Y el mayor Recibía dos tercios De la propiedad Entonces lo que El padre De esta historia Hizo Sorprendió Completamente A la gente Nadie lo podía creer Le comienza La historia comienza Un padre Tenía dos hijos Y ellos dicen Bueno así Eso si lo entiendo Pero después El padre Da su herencia Lo que este hijo Le estaba diciendo A su padre Es no me gustas Tú No me gustan Tus tradiciones No me gusta Tu manera de vivir Quisiera que te mueras Pero ya que no estás muerto Yo quiero vivir la buena vida Así es que dame mi herencia Por favor Cuando Jesús contó esto Seguramente hubo así Como un murmullo Entre la gente Escuchando Que no podían creer Y luego más sorprendente Cuando el padre Está de acuerdo Y lo hace Los que tienen hijos Por favor Piensen en esto Tú estás sano Estás aquí sentado Escuchando Ahora imagínate Que tu hijo llega Y te dice Oye pa Oye ma Quiero Una tercia De todos tus bienes De tu carro De tu casa De tu dinero De tus cuentas Del banco Perdón No me gustan tus reglas No me gusta tu manera De vivir Quiero vivir Como yo quiero Dame la herencia ¿Tú se lo darías? No creo que tú dijeras Eso Yo creo que nomás Le diríamos Está bien Adiós En muchos idiomas Eso es lo que yo Hubiera hecho Pero esta es la cosa En esta parábola El Padre representa Nuestro Dios Del cielo Y el Padre está dispuesto A darle su dinero A su hijo Que se va a huir Y eso significa Jesús nos está diciendo Que Dios Nos da la libertad Para decidir Cada decisión que tomas Is either taking a step Towards God Or away from Him O está tomando un paso Hacia Dios O está tomando un paso A la perdición Pero Dios nos ama E incluso cuando somos egoístas Dios nos ama Porque Dios es amor Porque Dios es amor Él quiere que tú y yo Escojamos amar a Dios De regreso Él no nos va a obligar Él nos ama Pero no hay amor A menos que ese amor Sea correspondido libremente Un matrimonio No es verdad A menos que los dos Se amen Dios sufre Cuando hacemos malas decisiones Pero nos da la libertad Para decidir Porque Él quiere Que escojamos Libremente E inteligentemente Entonces esto es lo que Necesitas entender Incluso aquellos que saben Que están lejos de Dios Dios nos ama Dios nos ama Incluso cuando tomas Malas decisiones Cuando yo estuve tomando Las peores decisiones De mi vida Dios incluso ahí me amaba Yo no lo sabía En ese tiempo Pero Dios me amaba Las decisiones Determinan nuestra dirección Y esa dirección Nos está llevando A un destino Entonces el joven Se levanta Toma Vamos a pensarlo En términos modernos Entonces sale Y compra un convertible Rojo Mustang Sube sus cosas Se pone sus lentes Obscuros Prende la radio Y se pone Probablemente La canción Born to be wild Y se pone Las llantas Y empieza El camino Bien rápido Eso no está en la Biblia Pero es lo que yo me imagino Eso sería hoy Entonces La Biblia dice Que se fue a un país Lejano Y que violó Todos los principios Morales Que conocían Andaba en la parranda Mujeres Alcor Gastando dinero Como loco Entonces ¿Por qué Jesús Nos deja saber esto? ¿Por qué Jesús Deja saber esto? Porque Él quiere Que entendamos Que no importa Qué lejos te vayas Él te ama aún Algunos de ustedes Pueden no estar Totalmente alejados Pero tal vez Hay un área De tu vida Lejos de Dios Que no le has dado A Dios O que eres Como este joven Hay una segunda Cosa que es muy importante Dios te ama Aún cuando estás En el hoyo De los cerdos De tu vida Ahora recuerden Este es un judío Los judíos No tenían nada A ver con los cerdos No querían tener Nada que ver Con los cerdos Ni siquiera Estar cerca De los cerdos Yo dirigí Viajes a Israel Y en Israel No hay tocino Y no hay cerdo No hay carnitas En ningún lugar Bien triste Entonces Él nos deja Saber en esta historia Que se quedó Sin dinero Y que llevado Por la desesperación Y el hambre Pide un trabajo Y obtiene un trabajo De un gentil No de un judío Y en ese día En ese momento Los judíos Sentían como que Nosotros somos los judíos Y todos los demás Chusmas Son gentiles Entonces Es humillante Que él tiene que ir A pedir trabajo A un gentil Y entonces Estaba tan hambriento Y hasta fue tentado A comer Lo que estaba alimentando A los cerdos Los gentiles Lo humillaron Haciéndolo alimentar Cerdos Entonces Solo se ponía Cada vez peor y peor Y Jesús Nos dice estos detalles Porque Él quiere saber Hasta qué punto Ha llegado este joven Había tocado fondo Completamente Este es el verso clave Para todos nosotros Aquí El verso 17 Este es el que necesitamos Llevarnos a casa Con nosotros Dice así Volviendo en sí Dijo ¿Cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia De pan Y yo aquí Perezco de hambre? Cuando vino en sí Se dio cuenta De la vida Que estaba llevando Se dio cuenta Que la vida De parranda Había llevado A la autodestrucción Estaba desesperado Estaba hambriento Estaba en quiebra Sus ropas Estaban rotas Y cuando volvió En sí Ese es el mensaje De Jesús Para ti Y para mí Cuando volvemos En sí Y nos damos cuenta Que las decisiones Que hemos tomado Son malas Ahí es cuando El sanamiento De Dios Puede comenzar Nunca vas a experimentar La vida abundante Que Dios quiere darte Hasta que vuelvas En ti Y vengas a Jesús Y admitas Necesito ayuda Soy un pecador Y necesito un salvador Entonces en la desesperación Dice Jesús En la historia El joven dice No tengo a donde ir Voy a tratar De regresar a casa Y la Biblia dice En el verso 18 y 19 Él tiene un discurso Que prepara un discurso Padre Pequé contra el cielo Y contra ti No soy digno De ser llamado tu hijo Hazme uno de tus empleados Entonces se va a su casa Pero en ese momento Un padre nunca hubiera Admitido a su hijo De regreso Nunca Porque el hecho De que el hijo se fue Era como considerarlo Muerto a su padre El hambre que está teniendo Este joven Jesús usa ese hambre Para ilustrar El hambre de nuestras almas El hambre De tu incapacidad Y de mi Imperfección Pueden ser Relaciones rotas Puedes un matrimonio Un problema Tal vez fuiste abusado Tal vez un amigo Te dio la espalda Y te traicionó Tal vez tienes problemas Económicos Tal vez tienes estrés Ansiedad O incluso enojo Y mirar Hoy día muchas personas Tienen enojo En su corazón Y no lo dicen Pero este padre De esta historia No es ordinario Yo me imagino esto Que el padre salía Todos los días A la puerta de su casa Y día tras día Se asomaba Para ver si su hijo Regresaba Y entonces se decepcionaba Y decía Hoy no vino Y se regresaba Entonces lo que estamos aprendiendo Aquí Jesús quiere que veamos Es que Dios nos ama Aunque seas un desastre Y Dios te ama Y está esperando Que regreses Vamos a leer el verso 20 Dice así Entonces se levantó Y fue a su padre Cuando uno estaba lejos Lo vio a su padre Y fue movido a misericordia Y corrió Y se echó sobre su cuello Y lo besó Ahora Just I imagine this When I read these stories Of the Bible I just let my mind go And just imagine I imagine that father Walking out onto that porch One day Yo me imagino Que el padre salió Ese día A la puerta de su casa Y la vida dice Que de lejos Empezó a ver Pero ya sabes Cuando ves de lejos Y no ves bien Y la luz del sol Yo me imagino Que estaba tratando De ver mejor ¿Será cierto? Sí, sí Ese es mi hijo Y entonces empieza a correr Y esto es otra cosa Que un judío Nunca hubiera hecho Nunca hubiera corrido Eso era considerado Como perder el respeto Las únicas veces Que un hombre corría Era preparándose En el ejército O en la batalla Un hombre de influencia Y poder como este No corría Porque no era respetable Entonces otra vez Los que estaban Escuchando esta historia Estaban sorprendidos Este padre Le da el dinero A su hijo Lo deja ir Y ahora corre Ahora veanlo Imagínenlo Porque esto sí pasó Ellos no usaban Pantalones como estos Ellos tenían túnicas Así que se levantó Las túnicas Para poder correr Y luego Chancleando ahí Con sus sandalias Su cadena Y pegando Contra su pecho El viento Haciendo que su cabello Ese no es mi problema Yo no tengo cabello Y mejillas corriendo Lágrimas corriendo Por sus mejillas Lágrimas corriendo Por sus mejillas Ahora recuerden Este hijo El joven Venía de una granja De cerdos Caminando De distancia larga Está sucio He apesta Huele feo Sus ropas Todas mugrosas Rotas Y al papá No le importó Echó sus brazos Sobre él Y lo abrazó Hay algo aquí Que necesitamos recordar Y eso es para ti Y para mí Si tú dejas De huir de Dios Te volteas Y empiezas A caminar Hacia Él Él va a correr Hacia ti Él va a correr Hacia ti No importa Qué desastre Hacia tu vida O tal vez Solamente Un poquito De desastre Pero si te volteas Y volteas A ver a Jesús El Padre Corre hacia ti Ahora Necesitamos Hacerlo Que el que volvió En sí Ahora déjame preguntarte Respecto a esta historia ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué área de tu vida Necesitas Voltear hacia Jesús? Y cuando lo haces Los brazos De amor de Dios Eso es lo que muestra Esta imagen Sus brazos Él te da la bienvenida A su presencia Entonces el joven Empieza el discurso Dice en el verso 21 El hijo le dijo Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Y ya no soy digno De ser llamado tu hijo Ni siquiera llega A la conclusión De su discurso Que había practicado Tanto Y el padre Lo interrumpe Piensa Este joven Había practicado Todo este discurso Había elegido Las palabras Para decirle al padre Y el padre Le interrumpe Y dice Pero el padre Dijo a sus siervos Sacad el mejor vestido Y vestidle Y poned un anillo En su dedo Y calzado En sus pies Traed el becerro gordo Y matadlo Y comamos Llegamos fiesta Porque este Mi hijo muerto Era y ha revivido Se había perdido Y es hallado Y comenzaron A regocijarse Aquí otra cosa Aquella cosa Que sorprendió Impactó A la gente Que estaba Escuchando Un padre Un padre Cuyo hijo Había hecho Algo tan feo Como lo que este Hizo Nunca hubiera Hucho una fiesta Para ese hijo Mal creado Y Jesús está compartiendo Esto con nosotros Por una razón Es una imagen viva De cuánto Dios Te ama Es una imagen clara De cuánto Dios Anhela poner Sus brazos Alrededor de nosotros Es una imagen clara De que cuando una persona Se voltea Y ve a Dios Dios corre hacia él Tal vez algunos de ustedes Nunca han rendido Su vida Totalmente a Jesucristo Algunos tal vez Son como yo Cuando era joven Que iba mucho a la iglesia Pero no quería nada con Dios Se sentía como que Mis oraciones No llegaban Más allá del teflón Tal vez algunos de ustedes Están luchando Con pecados En su vida Eso pasa O algunos de ustedes Tal vez están muy cerca De Dios Y eso me da gusto Pero todos Necesitamos preguntarnos ¿En qué área De mi vida Necesito volver Ver en mí Y voltear a ver a Dios Último pensamiento acá Dios te ama No porque tú seas bueno Porque Dios es bueno Y Él no es un Padre ordinario El día que el Hijo Dejó de huir El Padre corre Y ni siquiera pone condiciones Límpiate Y entonces puedes venir No le dice Bueno si te voy a perdonar Pero primero tienes que probar Que eres digno No No dice eso Solo lo acepta Y lo ama Y eso es lo que Dios hace Contigo y conmigo Y con cualquier persona Que voltea Para venir a Jesucristo Sabes que Dios está aquí Volteando a la puerta De su casa A ver si vienes Por el horizonte A ver si te ve mover Para acá O si te ve solamente Alejarte más Ustedes Tienen un pastor Increíble Son una iglesia Increíble Y ellos quieren Que tú te conectes Con Dios Pero tú eres el que Necesita Volver en sí Y dar ese paso Hacia Dios Y dar ese paso Hacia Dios Y ellos te van a ayudar Dios los bendiga Muchas gracias Por el privilegio De estar aquí Hizo un gran trabajo El chavo este Amén Gracias a Dios Gracias Para los judíos Ya se nos dijo Era impresionante Que un hombre adulto Corriera No era honesto No era correcto Que un adulto Varón Corriera Para nosotros No es tan impresionante Eso porque nosotros Todos los adultos Si corremos Detrás del pecero O adelante del perro Pero la La intención de Jesús Al contar eso Sigue impactando Porque si Yo no imagino A Dios corriendo Y bueno Sería bueno Que corriera Por algo bueno Pero Que corriera Para encontrarse conmigo Eso si Es Es una locura Y eso Eso es lo que nos enseña Esta parábola Este mensaje De hoy Para nosotros Y sabe que Me quedé pensando Porque he oído el sermón Por tercera vez Las tres me ha hecho llorar El amor de Dios Pero me quedé pensando Desde la primera vez Que lo escuché Que hubiese pasado Si el padre no corre Si se queda en su Salón Su oficina Principal Que hubiese pasado Pienso que Una persona arrepentida De verdad Hubiera tenido Una lucha muy grande En el camino No lo merezco No me va a recibir Van a salir los criados Y me van a correr Por órdenes de mi padre Y tal vez no hubiera llegado Tal vez no hubiera llegado Porque hay personas Que ofenden Y luego regresan Porque quieren volver a ofender O quieren otra cosa Quieren más dinero Pero cuando alguien De verdad está arrepentido Se le dificulta mucho Volver Porque se sabe Que no merece eso Tal vez por eso El Señor Nos cuenta esta historia Para ayudarnos A entender eso Yo voy delante Yo tomo la iniciativa Cuando tú tienes ganas De regresar Es porque yo ya te busqué Primero a ti Por eso A todos los aquí presentes Dejemos atrapar Por el amor de Dios Y tengo Una necesidad Que el sermón Nos pone a todos nosotros Como iglesia aquí De decirte No has entregado Tu vida a Jesucristo Te reconoces El hijo pródigo El hermano predicador Nos compartió aquí Su testimonio Con claridad Aun siendo joven Todavía no seguías En Jesucristo Hijo de misioneros Te reconoces Hijo pródigo Y reconoces Que estás en el hoyo Y que Quieres volver a Dios Él ya va corriendo Hacia ti Si en tu corazón Sientes deseos De contarte con Dios Es porque Él ya va corriendo Hacia ti Apenas te vio Una pizcachita De fe Y Dios Decidió Traerte a este lugar Decidió esta palabra Para ti Para mí Así es que Tengo una invitación Para que aceptemos a Cristo Para que aquellos Que no lo han aceptado Lo puedan hacer ahora Señor Santo Te doy gracias Porque nos das permiso De ir a tu palabra Señor De encontrar en ella Aliento Para nosotros Los que hemos creído Los que hemos sido Alcanzados por ti Por tu gracia Tu misericordia Nos has transformado Gracias Señor Queremos seguir viviendo eso Y compartiendo eso Con otras personas Pero tal vez Hay alguien aquí Señor Una persona Un hombre Una mujer Un joven Una señorita Yo no sé Un adolescente Tal vez Niños Hay Sé que están aquí También niños Y tal vez Algunos Señor Está reconociendo Que necesita Volverse a ti Te pido Dios Que le muestres tu amor Y le salves Y le perdones Y le transformes Sigo orando por favor Y pregunto Hay alguien aquí Que le quiere decir A Jesús Al Señor Dios El Padre Todopoderoso Aquí está mi vida Te entrego lo que soy Si acepto tu amor Señor Y quiero que me perdones Y que me limpies Y si así como soy A pesar de lo que sea Me recibes Pues gracias Señor Aquí estoy Sálvame Te entrego todo mi ser Hay alguien que le quiere decir A Señor eso Por favor Ahí en su lugar Le pido Levante su mano Si lo quiere hacer O lo está haciendo Porque está orando ahora mismo Levante su mano Porque queremos orar por usted Yo quiero orar por usted De manera especial Hay alguien que toma esa decisión Dios le bendiga Señora Dios le bendiga Pequeña señorita Dios le bendiga Señora Señor Dios te bendiga Joven Veo diferentes manos Levanten Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias Dios Hay jovencitos también Dios les bendiga Alguien más Toma esa decisión Dígamelo levantando su mano Dios le bendiga Le voy a pedir un favor Ahora a todos los que tienen su mano levantada Pónganse de pie Pueden bajar su mano Pero ahora pónganse de pie Por favor Ahí donde están Pónganse de pie Quisiera verles desde aquí Orar por ustedes Pero pónganse de pie por favor Es una bendición Lo que está pasando Ahora mismo Acá entre nosotros Usted está tomando una decisión La más trascendente de la vida La más trascendente Si cada decisión que hacemos Nos pone en un camino Que nos lleva a un cierto lugar Esta es la decisión más trascendente Tiene que ver con el camino Que lleva a la perdición A la vida eterna Y en este caso usted Está decidiendo Seguir a Cristo Y eso es camino a vida eterna Déjenos orar por usted Déjenos pedirle a Dios Que le bendiga Que bueno Alguien más toma esta decisión Le pido que se ponga de pie Ahí en su sitio Y queremos que nos dé permiso De orar Vamos a orar Pero ahora le pido algo más Por favor Ahí donde está Dios les bendiga Hermana Jan Y hermano Gray Vengan aquí al frente Hermano Eli Vengan aquí conmigo Y quiero pedirles A los que están de pie Vengan acá Queremos saludarles Y orar por ustedes La decisión que está tomando Hermana Marianita Venga aquí al frente Acompaña a su esposo Por favor Vengan Queremos orar por ustedes Y pedirle a Dios Que les bendiga Acérquense por favor No tengan pena Venga por donde quieran Hermanos que están en las bancas Ayúdenles a pasar Que no haya tropiezo Dios te bendiga Preciosa Felicidades Dios te bendiga Les pasa por acá Dios le bendiga Felicidades Pasen Pasen por favor Dios le bendiga Queremos orar por ustedes Pequeña Dios le bendiga Felicidades Dios le bendiga Es la mejor decisión Que puede tomar Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Hermanos Son Podemos Si Dios le bendiga Son la familia Completa Que gusto Sus nietas Dios le bendiga Que gusto Felicidades por esta decisión Preciosa Dios le bendiga Pasen Pasen por acá Hermanos Siervos ¿Me acompañan? Tal vez podemos unos pasar por allá Miren Vengan por acá Vengan acá Si Ahorita Amén Claro que sí Vengan por acá Señora Vengan Algunos por acá No cabemos Siervos de Dios De la iglesia ¿Me acompañan? Vengan aquí por favor Me están contando Aquí está una hermana Que está tomando una decisión Pero además Ella acaba de salir De una operación A corazón abierto ¿Cuántos días hace Que le operaron? La dieron de alta El lunes Bueno Pues mejor decisión No puede tomar ¿Verdad? Que entregarle su vida a Cristo Y su corazón El que sea Y como sea Arreglado No arreglado Porque es una metáfora De su vida El corazón De su interior Y que bueno Que le puede entregar Su vida a Jesús Vengan por acá Por favor Queremos orar por ustedes Hermanos Siervos Acompáñenme Porque son muchas personas Y queremos orar por todos ellos Dios los bendiga mucho Les dé la bienvenida Hace un momento ¿Verdad? Y que bueno Que toman esta decisión Tan importante Vamos a orar Hermanos Siervos Y algunos diáconos O Ujieres Acompáñenme Porque creo que hay más personas Que los que somos nosotros Les felicito de todo corazón A todos los que deciden Entregar su vida a Jesucristo Y les pido que hablen con Dios Ahora mismo Y le digan Ahí en su interior Señor Sálvame Bendíceme Te entrego mi ser Oramos hermanos Me acompañan Me acompañan Todos a orar Oremos hermanos Padre Santo Ponemos en tus manos A estas personas Que maravilla Señor Que algunos de ellos Vinieron hoy Por primera vez Y tú les has Preparado Este banquete Espiritual Este alimento Espiritual Señor Agua de vida Semillas De vida eterna Para salvación Gracias Señor Te vamos a todos Porque nos has bendecido A nosotros Nos haces entender Tu amor Tu grande amor A pesar de que Tomamos malas decisiones A pesar de que estamos En la miseria A pesar de quien somos En lo que nos hemos convertido Tú nos salvaste Nos diste vida nueva Y aún No somos perfectos Y nos sigues amando Porque te seguimos fallando Señor Pero tú nos sigues amando Pero de manera muy especial Bendice Señor Estas personas Jovencitos Unos niños Unos adultos Hombres y mujeres Dios Te quieren entregar Su vida Bendíceles Dios Bendice a los que están enfermos Bendice a nuestra hermana Que fue operada Recién dada de alta Bendícele Y sigue sanando Su vida Señor Y permítele ahora Vivir contigo Y a cada uno de los Que ha tomado esta decisión Dios Vemos a muchos Con lágrimas En los ojos Y sabemos que Es tu santo espíritu Tocando sus vidas Para vida eterna Para salvación Para transformación Están en tus manos Escucha su ruego Señor Escucha su oración Secreta ahí En el interior De su ser Y aún su silencio Señor Clama a ti Bendíceles Respóndele Señor Te lo pedimos Y si quieres usarnos Como iglesia Como siervos Como diáconos Como pastores Como mujeres Como maestros Úsanos Para ayudarle Señor A caminar en este disipulado Están en tus manos Dios Y te bendecimos En el nombre precioso De Cristo Jesús Amén Amén Hermanos siervos Y hermanos Denles un abrazo A esas personas Que toman esta decisión Antes de que vayan a su lugar Por favor Amén 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 Gracias por ver el video.